de esta Cámara. En los dos meses que nos quedan desde la oposición deberemos trabajar y llegar a acuerdos para sacar proyectos y activar el territorio. ¿Y por qué deberemos hacerlo nosotros? Porque el Partido del Gobierno, el Partido Popular, es incapaz de realizarlo. Hemos visto como en esta legislatura el número de parados ha aumentado, la actividad comercial ha caído e industrias con largo recorrido han cerrado, siendo el Partido Popular mero espectador de la grave situación acontecida. Reitero, resulta alarmante que sea un partido de la oposición quien presente una norma para activar la generación de empleo, principalmente en parados de larga duración y jóvenes. Norma que nuestro grupo apoyará. Apoyaremos porque consideramos, como ya he dicho, que ante la ineptitud del Partido Popular la oposición tiene que tomar las riendas y debe llegar a acuerdos y ser activa. Pero sí que nos ha sorprendido el señor González. Ya lo ha dicho que la propuesta venga del PNV, porque creo que el PNV en el Gobierno vasco tiene poder y medidas suficientes para poder activar el empleo. Tampoco tenemos claro por qué cuando el Partido Socialista, el Grupo Juntero Socialista en esta Cámara pedían el apoyo del resto de grupos para que la Diputación Fuera Álava entrasen los planes de empleo comarcales que desde el Gobierno vasco se estaban aplicando, que habían hecho los ayuntamientos. Siempre nuestras iniciativas caían. Sin embargo, ustedes ahora quieren que la apoyemos y así lo vamos a hacer, porque nosotros creemos que Álava debe seguir adelante. Pero también pedimos más compromiso por su parte. Y usted ha lanzado antes una pelota. Pedimos compromiso por parte del Gobierno vasco. Que haga un plan claro de empleo para Álava. Porque Álava no tiene las mismas necesidades que tiene Diputado de Zcaya. Porque siempre estamos con la cuota. Siempre estamos con el reparto. Y Álava, en este caso, tiene las peores cifras. Y Álava necesita salir de la situación que está. Reitero, vamos a apoyar porque creemos que la oposición tiene que tomar la iniciativa. En todos los tipos de medidas el Gobierno actual no lo puede hacer. Con lo cual, una vez más, el Grupo Socialista apoya la activación y la generación de medidas de empleo.